¿A ver quién no hace silencio? ¿Quién el beso de la negrita? Bueno, ya me parece que hay alguien, ¿eh? A ver, los papás, las mamás. ¿Alguien quiere un beso de la negrita? Bueno, chicos, papás, mamás, autoridades, buen día. Vamos a comenzar este sencillo un minuto. Buenos días para todos. Gracias a las autoridades presentes y a los padres también. La libertad que obtuvieron los patriotas el 25 de mayo de 1810 es un hecho muy importante en la historia de nuestro país y en la vida de cada uno de nosotros. Para recordar qué sucedió ese día y para homenajear a nuestra patria, estamos participando todos juntos de este sencillo, pero sentido acto. Para dar testimonio de nuestra identidad nacional y de la libertad que desde mayo de 1810 hemos mantenido, la bandera de la ceremonia hace su entrada para acompañarnos en este acto. Nos acompaña también la bandera de Entre Ríos y la de nuestra localidad. Son sus abanderados, bandera nacional, Galeane y Juliana Magalí. Sus descueltas, Servín, Lala Magalí y Fernández Alejo. Bandera de Entre Ríos, ha banderado, Cuenca, Milton Lenni. Sus descueltas, Benítez, Michael y Gata, Canela Magalí. Bandera de Colommería, ha banderado, Han, Valenciano, Sipierna. Son sus descueltas, Olauwe, Romano Ignacio, Eibarro, Cernández Martínez. Acompaña a su entrada, la secretaria de los participantes, señora Claudia Chamillá. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!